La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer Y los enanos les dan pescozones para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas, siempre se esconden bajo las cámaras Y con miradas piscas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tapaco suenan pisadas, se oyen por tazos y risotadas Son las malditas brujas empeñadas en buscar A los groseros y mentirosos y a los que estudian mal Son las malditas brujas en grandes escobas Son las malditas brujas en grandes escobas Son las malditas brujas en las cámaras Son las malditas brujas en grandes escobas